Soñar, creer, volver a subir, volver a crecer. Buscar, abrir, cerrar, sufrir, amar, ser amar, saber, andar otra vez. Que pensar, mentir, romper. Cuidar, ser cuidado, olvidar, seguir engañado. Dar, recibir, escuchar, volver a abrir. guitar solo Llorar, sentir, esconder, miedo a vivir. Grita a ver por vivo, calma tu destino. Subir, tenés conmigo. Corre, listen, my friend. Corre, lima o danse. Soñar, mi ha fiam delante. Soñar, mi ha fiam delante. Gracias.